No tengo la culpa, yo no pedí ser quien soy Y si estoy aquí es porque tengo una misión Mostrar mi pasión, si mi mi visión es Decir verdades aunque duelan en ocasiones La situación está cabrona para el hip hop en mi país Pues la ambición, la envidia y el ego siempre han estado ahí Juegan un juego, tonto para mi Decir que son reales no me comprueban nada Vienen en manada con la mente dañada Y ahora me señalan, dicen que soy comercial ¿Por qué? Por vender miles de discos Autografiar la camiseta de su hermano o su mamá No me hace menos ni más Si yo sé que ahora suelo en la radio Pero de corazón quien representa los barrios Y por si no lo sabes, lo que tengo me ha costado años, bros Y mientras tanto yo me quedo el show Sigan hablando de mi profesión Gracias a Dios que me dio este flow Internacional soy yo Y mientras tanto yo me quedo el show Sigan hablando de mi profesión Gracias a Dios que me dio este flow Internacional soy yo Si yo soy aquel Del póster pegado en la pared De el cuarto de tu novia Tranquilo brother No te vaya a dar una embolia La vida es cruel Y lo que no has de querer En tu casa lo has de ver Wait, ni modo Sigue comiendo lodo Dedicándome canciones a lo loco Yo no tengo tiempo para eso Mejor ocupo el seso En cosas importantes Ha de ser frustrante Que mientras yo viajando Tu sigues en tu chante Con un odio imperante Cuantos me quieren Cuantos me odian bastante No soy monedita de oro Para caerle bien a todos Siganme mirando Utilizando telescopio Yo mientras tanto Con microscopio Estudiando viejos Perros arnosos en el negocio Matando el ocio Y mientras tanto Yo me quedo el show Sigan hablando de mi profesión Gracias a Dios Que me dio este flow Internacional soy yo Y mientras tanto Yo me quedo el show Sigan hablando de mi profesión Gracias a Dios Que me dio este flow Internacional soy yo Este rinoceronte Sigue siendo under Viejo Como los thunder Thundercats Más De lo que yo esperaba Estoy recibiendo Mi disciplina Y mis ganas Ya surtieron efecto Haga lo que haga Sé que estoy en la mira Siempre ha sido así Pero la crítica me inspira Soy como una aspiradora Corazón, mente y espíritu A toda hora En el escenario Dicen que soy una bomba Tercera llamada Y en los que se transforma Big metra entra, toma Y el micrófono detona Y a todos se impresiona Con la lírica cabrona Primero fue el control Y después el cartel De santa con la gente asombrada Decían que no duraba Y que era muy coloquial Pero el movimiento Ya no es solo nacional No Y mientras tanto Yo me quedo el show Sigan hablando de mi profesión Gracias a Dios Que me dio este flow Internacional soy yo Y mientras tanto Yo me quedo el show Sigan hablando de mi profesión Gracias a Dios Que me dio este flow Internacional soy yo Sí, 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 sí Internacional Big metra Para todos los Internacional Big metra Pequerito Mantequilla Quiero más Quiero más de más El enquilio de la zona Vamos nosotros Ra-ra-ra Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Suscríbete al canal!